Recibimos a nuestra columnista de la noche, la señora Maggie Talavera. Los criterios que ella abierta no interfieren en la independencia de nuestro medio. Se refiere hoy a la seguidilla de juicios y persecuciones políticas contra opositores. El columnista de la noche. ¿Alguna novedad en el frente de batalla? La verdad que no hay ninguna. Todos los días estamos repitiendo exactamente un escenario muy similar al que venimos viviendo desde hace prácticamente 4 o 5 años ya. Son acosos permanentes, disputas entre pares, políticos que denuncian pérdida de libertades, gobierno que promete lucha contra la corrupción y que se cumplan las leyes. En definitiva, estamos viviendo un escenario permanentemente de acoso, esta vez más fuerte de parte del gobierno central, hacia una oposición cada vez más disminuida. Por eso digo, ¿alguna novedad en el frente de batalla? Ninguna. Se está cumpliendo fielmente lo que el gobierno ha establecido desde un comienzo en su lógica de búsqueda del poder. Uno podría decir como el vicepresidente que la guerra política ha terminado. Y así parece si vemos cómo está disminuida la oposición, y ya no solamente la oposición política, sino también sectores empresariales, por ejemplo, como la CAINCO, que en su momento tuvieron una fuerte confrontación con el gobierno. Sin embargo, sería limitar un escenario simplemente a lo que dice la voz oficial. Hechos como el sucedido en Potosí, o la permanente detención y enjuiciamiento, incluso encarcelamiento, de alcaldes elegidos por voto popular y de otras autoridades, nos muestran a diario también que la guerra política no ha terminado. Simplemente cambian los escenarios y cambian los protagonistas que son los que encabezan esta lucha política.